Y si, estaba escuchando la nota hoy por el canal de, trabajan ustedes y bueno, yo creo que hay que estar, hay que acompañar y bueno, hay que ver si se puede hacer algo porque la delincuencia crece. Y bueno, cualquiera puede llegar a tener un caso similar y bueno, habría que levantarse y salir y pedir justicia. Tal vez no se pudo hacer en su momento, pero nunca es tarde, ¿no? Y si, nunca es tarde, porque vemos día a día como crece la delincuencia. Por ejemplo, hace una semana atrás rompieron un canasto de basura a un vecino y bueno, seguramente que lo sacaron para ir a vender, vende por monedas y bueno, eso es la delincuencia, la juventud que por ahí están muy errados, van por muy mal camino. Y bueno, nosotros queremos que la justicia, que la policía nos resguarde, nos cuide y vemos que están pasando cosas injustas, ve como el caso de esta gente que están pasando un momento difícil y bueno, hay que acompañar. Como ellos dicen, como la policía dice, estamos atados de pies y manos en algunos casos, ¿no? Y sí, la verdad que quizás por ahí la justicia se equivocan porque deja, por ejemplo, a esta familia destruida, la chiquita esta que dice que ha estado violada y que no sé dónde están la gente de la justicia, los derechos humanos. Y bueno, por ahí como que se protege a la delincuencia, entonces esas cosas quedan mal y como ciudadano huemense también lo veo y bueno, yo creo que hay que acompañar y hace falta que gente se sume, se sume para que nos escuche, ¿no?